Si te pica esa arañita Yo no quiero que a ti te pique, no me gusta verte llorar Yo no quiero que a ti te pique, no me gusta verte llorar No debieras jugar con ella, pa' que no te vaya a picar No debieras jugar con ella, pa' que no te vaya a picar Ay, 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 la arañita te va a picar Ay, 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 y te va a poner a llorar Si te pica esa arañita, te vas a poner a llorar Si te pica esa arañita, te vas a poner a llorar Corriendo iré pa' tu casa, para poderte controlar Yo corriendo iré pa' tu casa, para poderte controlar Yo no quiero que a ti te pique, no me gusta verte llorar Yo no quiero que a ti te pique, no me gusta verte llorar Yo debieras jugar con ella, pa' que no te vaya a picar Yo debieras jugar con ella, pa' que no te vaya a picar Ay, 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 la arañita te va a picar Ay, 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 y te va a poner a llorar Ay, 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 la arañita te va a picar Ay, 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 y te va a poner a llorar Ay, 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 la arañita te va a picar Ay, 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 y te va a poner a llorar ¡Vámonos!